Saludos chicos, pues aquí estamos con unos ex integrantes del combo fiesta, vamos a platicar un momento con ellos, me acabo de dar cuenta que ya no los van a dejar que traigan la bocina, algo que nos puedan decir ustedes? Con respecto a eso sí, los señores encargados del CAN, vino el jefe acá a llamarnos, no la atención verdad, sino que a decirnos que ya no íbamos a poder traer la bocina porque eso verdad es como parte de lo diferente, como que solamente quieren que toquemos con los instrumentos, nada más a base de instrumentos, pero una serie de problemas con otro fuerte equipo porque uno sube más volumen, que otros trabajan más poquito volumen, entonces debido a esa serie de problemas que se vinieron dando, pues ellos tomaron la decisión verdad, los señores de ahí de la alcaldía, que no trajeramos ninguno de los pocos bocinas, entonces por eso es que no vamos a poder ya estar trayendo la bocina. Bueno, este, si vemos, ustedes tienen pocos instrumentos, verdad, pocos instrumentos, hasta ahorita solo les hemos visto lo que son los simbales, el guiro, verdad, que más les hace falta a ustedes para tener su propio combo? Bueno, pues ya para hacer el combo completo, pues nos hace falta lo que es el bajo, un contrabajo, y la conga, y el guiro, porque si ven es un guiro, este es un guiro que es hechizo, no es el propio, no es el propio. Bueno, chicos, a los suscriptores de ahí de la youtuber salvadoreña, alguien que quiera apoyar este grupo, bueno, este es un combo, verdad, que están empezándolo ustedes, ellos eran integrantes del combo fiesta, pero por sus razones ellos se separaron. ¿Alguien que quiera ahí echarles la mano? ¿Algún número de teléfono que ustedes quieran dar para ver si alguien les quiere echar la mano? Claro que sí, pues pueden llamarnos al teléfono al 6100-0982 y al... 7441-6495 ¿Y tiene? Ah, ahí está, póngalo ahí, póngalo ahí. Bueno, ahí está el número de teléfono, si ustedes quieren darle una bendición a ellos, ellos van a estar haciendo ya su combo, son personas luchadoras, también son personas de que han trabajado en circo, ¿verdad? Sí. Porque si la vemos a ella, ustedes también, ¿verdad? Ella también es nueva allá, la estoy viendo el primer día que la veo. Yo estoy estudianta Malabara, mucho gusto. Bueno, yo hago Malabara con Hula Jot de Fuego, Abanico, Devil Stiff y Hula Jot de Fuego. Bueno, ahí al final del video la vamos a ver bailar a ella, también aquí tenemos a su nombre. Coquito. Coquito. Yo soy apoyado, Coquito, mucho gusto saludarlos, este video un clic que está detrás de nosotros, detrás de nosotros. Solo les pedí a todos los chicos, a todos los chicos que nos van a apoyar, muchas gracias por las bendiciones. Primero yo, la vigencita, que apoyen con adiós aquí, el compañero, es un buen trabajo, una conga, bueno, si se puede también, una trompetita, si se puede, si se puede, si Dios es. Lo que dice, que sabe dar como recibir. Claro que sí. Muchas gracias, Dios los bendiga a toditos, a toditos. El hombre de este, Dios que supito que estamos aquí, bendiciones. ¿Algunas palabras? Mi nombre es Eric, ex integrante del Combo Fiesta, pues aquí siguiendo la ruta musical con nuevos amigos, nuevos integrantes. Sí, como le explicaba aquí el amigo, necesitamos instrumentos para poder arrancar un combo nuevo y seguir en nuestra fiesta aquí en el Parque Libertad. El número de teléfono que dio aquí, este es el mío, mi nombre es Eric Vladimir López García. O sea, allá a la distancia, si usted lo quiere echar la mano, estamos a la orden, Dios se lo va a pagar y muchas gracias por la entrevista. Bueno, este, bueno, seguimos hablando aquí con el, este, usted es el, bueno, ¿quién va a ser el representante del Congo? Usted, ¿verdad? Cualquiera, cualquiera de los dos. Cualquiera, pero ¿cómo, cómo, ya tiene algún nombre el Congo? Sí, el Congo de nosotros se llama, Congo se llama Los Cumbiamberos. Los Cumbiamberos. Los Cumbiamberos, así se llama. Miren, para decirles ahí a nuestros suscriptores, más o menos en dinero, ¿cuánto ustedes necesitan para comprar los instrumentos? Pues, pues, si se quieren comprar los instrumentos nuevos, requiere de una cantidad algo fuerte, son de $1,500 dólares más arriba. Ahora bien, si se compran los instrumentos usados, es un poco, un poco más cómodo, porque, o sea, hayan instrumentos usados y buenos. O alguien que tenga algún instrumento en su casa, dueño de orquesta, algo que no necesiten, miren que aquí también ellos pueden, lo que ustedes ya no quieren en su casa, también ellos lo pueden ocupar aquí, ¿verdad? Porque ese es su trabajo, ellos cada día vienen aquí. Yo cuando ya vengo a la una y media, ellos ya están aquí preparándose para darnos show y de verdad sí necesitan. Y como nosotros, como youtubers también, les estaba comentando a ellos que la música que ponen con la bocina, a nosotros nos cae copy. Entonces, por eso, si ustedes ven, los youtuberos casi no graban en el sector de ustedes, porque siempre tenemos que arreglar y hay veces no se pueden arreglar, hay que montarle otra música. Entonces, va chicos, alguien que quiera apoyar a estos chicos, de verdad, va a ser de bienvenida, ahí vamos a estar dejando el número de ellos. Así que, gracias por este video, gracias por haberse quedado al final de este video, así que, nos vemos en un próximo video. Bye. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bye. ¡Bueno! ¡Bueno que huele! ¡Vale! ¡Que no te huele! ¡No te huele! ¡No te huele! ¡No te huele! La cadena, la cadena Amiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!